22 de agosto pasado, Gustavo Jara manejaba su vehículo, él era conductor de la plataforma Vol, lo mataron de una manera cruel, vil. Ayer un operativo policial tenía como resultado la detención de varias personas, entre ellas una chica que aparentemente está implicada en el caso. Visualizamos a tres personas en la vía pública, dos personas tenían hora en captura y la tercera persona tenía en su poder dos paquetes de supuesta marihuana. 23.50, estamos haciendo nuestro turno de noche y madrugada, llegamos a la comisaría 28 Moracue de la ciudad de Luque, tres delincuentes peligrosos y muy buscados cayeron. Estábamos insistiendo en la zona de Itapuami, específicamente de asentamiento 2 de noviembre. Y en nuestro servicio de patrulla preventiva, visualizamos a tres personas en la vía pública, procedimos a la identificación. Dos personas tenían hora en captura pendiente, el primero tiene por robo agravado, sindicado como supuesto autor de diferentes hechos de robo agravado en los supermercados express y en la zona de Villa Elisa. La mujer tenía hora en captura por homicidio doloso con relación al caso del asesinato del conductor de Vol, zona de Villa Elisa. Y la tercera persona tenía en su poder dos paquetes de supuesta marihuana, que posteriormente fue comunicado al fiscal antinarcótico y dispuso su aprehensión en esta comisaría. Se le practicó el análisis de campo y presumimos que los tres estaban planificando algún hecho punible porque la pareja no fija residencia en esta zona. Le damos seguimiento a este caso, evidentemente nos tomamos blanca de este caso. Aquí está el rostro de Gustavo Jara, este muchacho de barba que trabajaba incansablemente para llevar el pan de cada día a su casa. Su esposa nos contaba de que él les decía todas las noches, te doy un último besito en la frente porque no sé si voy a volver mañana. Él era consciente del riesgo que implicaba trabajar de noche, pero a la par salía por el movimiento que tenía justamente la vida nocturna en Asunción y Central. Le cansaba manejar durante el tráfico pesado de las horas del día, pero de igual forma él continuaba. Oñeja, ah, él la hija en Tecórare por la familia salió a sacrificarse y lastimosamente pagó con su vida esta inseguridad que nos agobia a todos. Nosotros tomamos contacto con blanca porque retomamos el caso de esta chica blanca. ¿Quiere decir de que para la policía ella estuvo en aquella noche fatídica para la familia de Gustavo y para él principalmente? Así mismo, compañero, y te parece si vemos el circuito cerrado de esa madrugada donde asesinaban a este hombre trabajador. Ahí se puede ver a una mujer que desciende del vehículo. Ella sería Mel Aramí Paredes, 20 años. Estaba en compañía de la persona que abrió fuego contra la víctima y que finalmente se la ve corriendo, saliendo de la zona. El autor principal ya está detenido, o por lo menos el considerado como tal, por los investigadores de homicidios y también de investigaciones del departamento central. Se encontró en arma, pero aparentemente Mel permanecía oculta. Inclusive hacía TikTok, donde aparecía con uno de los ahora detenidos por personal de la comisaría 28 de Moracue. Esta mujer era buscada por la policía, tenía orden de captura, porque existen datos suficientes para decir que ella formaba parte de una gavilla de asalta bol. Intentamos hablar con ella porque ya fue a la fiscalía y derivada a judiciales femeninos en el barrio Trinidad. Ella prefirió no dar declaraciones. Bien, justamente ahí tenemos ya el intento de nota que le hacía Blanca a esta chica. de 20 años, aquí todos nos sorprendíamos, decíamos 20 años, qué jovencita. Blanca, la insistencia con el tema del PCC. ¿Qué tatuaje tiene en el cuello ella? Bueno, la vinculación con la facción criminal, primer comando de Capital, va en base de informes de inteligencia. Ella tiene 20 años y ya está perpetrando este tipo de hechos. Y de acuerdo a lo expresado por el jefe del departamento de homicidios, ella sería bautizada ya dentro de una de las sintonías del PCC y aparentemente lo habría hecho en Concepción. Justamente de eso hablamos con el comisario Abel Cantero, quien confirmó que no solamente ella estaba con la persona ya detenida, sino que probablemente fue quien llamó al bol. Hay una cámara de circuitos cerrados que evidencia lo ocurrido en esa fecha y se ve como uno de los partícipes a esta señorita que fue indicada por los investigadores junto a su pareja en su momento, Anderson José López Fernández. Este primero, Anderson ya fue detenido por gente de investigaciones centrales, incluso se lo recupera lo que según la investigación sería el arma con el cual se cometió el crimen. Y ayer se procedió la detención de Mel Aramí Paredes en la comisaría 28 de Moracuez, justamente también con dos personas. Uno de ellos con oro de captura, tenían en su poder, según los informes, dos kilos de estupefacientes. Hay fotos que, porque ella estaba en la clandestinidad, pero seguía haciendo TikTok, seguía apareciendo. Uno de estos chicos que fue detenido ahora, ¿es la actual pareja o quien la escondía? El gran relacionamiento no sabría decirte, pero sí estaban con estas dos personas, aparentemente tenían un cierto relacionamiento, convivían, algo por el estilo. Estaban comerciando, aparentemente también, sustancias prohibidas. Por eso es que la comisaría ayer lo interceptó y logró la detención. Ahora, es para nosotros, desde el punto de vista de la investigación de este homicidio, ella es la que también tuvo participación en el hecho ocurrido. Mel Aramí, 20 años, así posaban las fotografías para las redes sociales, como decía Blanca, muy activa en una de ellas, la de TikTok. Y decían también los investigadores de que ella tenía un tatuaje bastante llamativo propio de la gente ya del PCC en época de iniciación a la altura del cuello. Blanca, quienes cayeron con ella también forman parte de este peligroso grupo delincuencial. Por lo menos, no refirió tal cosa a la gente de homicidio, porque básicamente ellos estaban tras las pistas de Mel. Y la información que se tiene es que ella no registra antecedentes, pero sí ingresos al penal de Concepción, en donde aparentemente habría sido bautizada dentro de una de las sintonías de este grupo. Recordás, Marcelo, que existen varias sintonías, así lo denominan a los diversos grupos, y uno de ellos es el que hace la recaudación, ya sea con venta de estupefacientes o hace la recaudación a través de secuestros, asaltos. Y no se descarta que el homicidio de este hombre pudo haber sido dentro de un bautismo de sangre, dentro de lo que significa esta facción criminal, porque la forma en que actuaron con este hombre fue realmente terrible e innecesaria, la forma en que lo asesinan. Exactamente, aquí tenemos uno de los tatuajes también que está en uno de los brazos de esta chica Mel, en el cuello, realmente en el cuello. Ese es el tatuaje del cual estábamos hablando hace un ratito, un sello que sería entonces ya parte de esta facción criminal. Ahora, Rolando, Amalia, Blanca, Televidentes, llama la atención, cada vez son más jóvenes las personas, los adolescentes que se inician de la mano de este grupo criminal teniendo gran cantidad de droga en su poder. Eso por un lado. Por otro lado, Marcelo, que ella no tenía ningún antecedente. Es como que van reclutando, captando, buscando algún perfil seguramente ya, como para poder incluirlos en su grupo. Y habría que ver también, porque en este caso fue detenido ya el principal sospechoso, qué vínculo tenía con ella también esa persona y quiénes más integrarían la banda, porque evidentemente no son solamente dos. Y por otra parte, una isca perfecta, porque hablamos de una chica joven, bastante linda. Ella fue la que pidió el servicio de bol, eso explicaba el entrevistado de Blanca. Y probablemente también ya cometieron anteriormente otros hechos similares, Blanca, y ella misma también solicitaba. Entonces, para no llamar la atención, chica joven, linda, por ahí no va a sospechar mucho. Claro, definitivamente. Y además el itinerario en zonas que aparentemente no eran zonas así, muy preocupantes, porque a donde le llevaron a este hombre no era una zona roja, como ocurre, por ejemplo, con hechos que se cometen en la zona del bañado Santa Ana, que los llevan ahí para asaltarlos. Le llevó en una zona aparentemente conocida por ellos, en donde sabía que esta persona no iba a tener un auxilio pronto. No deja de ser preocupante. Reclutada en el penal de Concepción, sin antecedentes, que gente tan joven tenga contacto con esta facción criminal y que cometa delitos. No solamente asalto, homicidio y también ya tráfico de drogas. Blanca, por último y de manera breve, ¿este caso está cerrado ya para la policía con la detención de esta chica? No, justamente por eso fue convocada por el Ministerio Público en la causa que investiga el crimen del bol, pero también ha sido convocada por el Ministerio Público la Fiscalía Antidrogas. Es decir, a partir de ahora se abre un abanico conocer un poquito más quiénes son las personas que estaban con ella y también las conexiones que puedan tener con estas personas detenidas ahora y con el detenido por el caso del homicidio del bol. Y ahí hacer las conexiones a través de las comunicaciones telefónicas que mantengan ese día antes, durante y después del crimen. Gracias Blanca, muy amable.